¡Qué bueno que continúa con nosotros! Tenemos una grata visita en el estudio. Ya sabe usted que en esta carrera política y en este análisis que estamos haciendo en MBM Televisión sobre cómo se van dando los enroques, los ajustes políticos precisamente de cara al proceso electoral 2016 en donde se habrán de elegir gobernador, diputados y presidentes municipales. Se encuentra con nosotros el coordinador de vinculación empresarial y emprendimiento del PRI en Oaxaca. Él es Freddy Alcántara. Freddy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hablemos un poquito sobre este encargo, este reto que tienes de hacer esta vinculación que muchas veces no se toma en cuenta pero que es una parte fundamental, pues no solamente por el proceso sino por el acercamiento que puede tener un instituto político con la gente y con el sector empresarial. Por supuesto. Yo creo que los empresarios somos parte fundamental del crecimiento económico, del desarrollo económico de un pueblo, de un estado y en el caso de un país. En este caso nosotros generamos los empleos y aparte de ello generamos los impuestos, las divisas. En todos los rubros de la cuestión empresarial que existen, pues es muy importante nuestra labor y precisamente ser en este caso, haber sido elegido de parte del PRI nacional, del Comité Ejecutivo Nacional que preside el licenciado Manlio Fabio Beltrones, como el representante de este sector empresarial en Oaxaca, del partido, del PRI, que hoy día gobierna el país, pues yo creo que es un reto muy importante y es un alto honor para un servidor. Ellos en cada estado se fijan en una persona que tenga la trayectoria empresarial, que haya sido presidente de alguna cámara empresarial, como en mi caso lo fui de la sesión de hoteles y recientemente del Instituto Político Empresarial, el IPE, que es un organismo adherente al partido. Y derivado de ello, pues yo precisamente tuve ese alto honor de que me encomiendan a partir de la semana pasada. Todo esto también con miras al proceso electoral del próximo año. Nosotros queremos ser gobierno, queremos recuperar Oaxaca, pues para hacer las cosas bien, para que haya empleo. Todos sabemos que uno de los principales indicadores de que una economía marche bien es que no haya desempleo o que haya la tasa más baja de desempleo posible. Abatir el desempleo, generar empleos y eso es uno de los principales objetivos desde el sector empresarial y en este caso el ser enlace con, en el caso, el futuro gobernador o gobernadora de Oaxaca. La verdad es que estamos con muchas buenas expectativas para que nuestro partido recupere el gobierno en Oaxaca para hacer las cosas bien y precisamente ser un enlace, un servidor entre el sector empresarial y el partido, el partido revolucionario institucional. ¿Quién es esa persona, Freddy? No sabemos, tiene que ser el mejor hombre o mujer, la persona que conozca el Estado, la persona que conozca las principales necesidades del Estado, repito, hombre o mujer, todavía no está definido y obviamente pues todos estamos ya ávidos. Pero las cartas ya están sobre la mesa, digo, vamos haciendo un poquito ya más claros en ese sentido, ya las cartas están sobre la mesa, ya hay pues prácticamente una tendencia, digamos, por algunos de los personajes que han estado o que han manifestado mayor fortaleza, incluso con grupos al interior del partido. ¿Cómo ves esa parte desde el punto de vista en el que te mueves, que es el empresarial? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ya hay una tendencia realmente? Sí, no hay compromisos con nadie, pero el partido debe elegir a la mejor carta, a la persona que, repito, que conozca el Estado y que pues garantice primero que nada el triunfo para nuestro partido, para poder recuperar el gobierno. Y desde ahí hacer lo mejor posible para gobernar bien, para que haya mejores condiciones de desarrollo económico para las empresas oaxaqueñas. Y repito, nadie sabe, yo creo que eso es una decisión que viene de México, del partido, pero no es unilateral, tiene que ser consensada con el partido en Oaxaca, el Comité Directivo Estatal que preside el licenciado Héctor Ano Armafut, que es quien es quien conoce también el Estado. Entonces, es una decisión que es muy importante, porque sí es muy, muy interesante, muy importante que recuperemos el gobierno en Oaxaca, pero para ello definitivamente tiene que ser la persona que garantice el triunfo y la persona que conozca el Estado. Más que lo conozcan, más que el que sea la mejor carta. Nosotros estamos como empresarios a la expectativa de que en cuanto salga el candidato vamos a darle todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo, sea quien sea. Aquí no hay línea, nosotros queremos lo mejor para Oaxaca y por lo menos... Todos tienen sus amistades, pero queremos al mejor hombre o mujer, quien conozca el Estado, quien conozca las necesidades del Estado, quien haya gobernado ya el Estado, quien haya conocido el Estado y lo haya caminado. Creo yo que esa persona tiene que ser, pero la decisión no es de nosotros, la decisión viene de México en colaboración con el partido en Oaxaca. Mire, como empresarios ustedes creen, digo, ya lo decíamos abiertamente, hay hoy las dos cartas más fuertes que aparentemente se están mostrando de esa forma, Alejandro Murat, Evil Pérez Magaña, hay una tercera que posiblemente puede estar ahí en la contienda, sin embargo, pues es una posibilidad que no la ven muy real incluso de Gerardo Gutiérrez Candiani, pero la pelea real está entre Alejandro Murat y Evil Pérez Magaña hoy día, esa es la realidad y los analistas también políticos coinciden en esa parte. Los empresarios se sumarían realmente a una propuesta que tenga que ver con Alejandro Murat cuando lo que mencionas ha sido criticado porque no tiene esa presencia, no ha gobernado, no vive incluso en Oaxaca, se ha criticado porque incluso no nació en Oaxaca, lo que se menciona. Del otro lado, pues precisamente haciendo referencia a lo que mencionas, Evil Pérez Magaña ya fue presidente municipal, diputado, senador, ¿no? ¿Es por ahí la cosa? Bien, mira, somos institucionales, sin duda nosotros lo que queremos, te repito, es que sea la mejor carta, que sea quien primero que nada garantice el triunfo y segundo quien haga un buen gobierno. Definitivamente creo que hay piso parejo para ambos, hay otras terceras opciones, incluso hay damas, hay mujeres que pueden llegar a ser incluso candidatas en esta ocasión, Mariana Benítez, existen otras opciones muy buenas. Nosotros somos institucionales y simplemente queremos que el partido no se equivoque. Los números hablan, ¿sí? Quien esté arriba en las encuestas, pero encuestas reales, encuestas que le hagan llegar. ¿Quién está? ¿Quién está? La verdad es que vemos muchas encuestas. Las encuestas reales, las que le hacen llegar directamente al licenciado Mali o Fabio, pero que son confiables, yo creo que eso va a ser un factor determinante para poder decidirse por alguien. Adelántanos algo, hombre, ¿quiénes están en la...? La verdad es que hay piso parejo, no sabemos, todo el mundo trae sus encuestas propias, solamente las reales las tienen allá en México y de ahí va a venir la decisión. Yo dudo mucho, o más bien dicho, estoy seguro que en México, desde el Comité Ejecutivo Nacional, o más bien dicho del Comité Ejecutivo Nacional, se va a inclinar por la mejor carta y por quien garantice el triunfo, repito, quien conozca a Oaxaca, más que lo conozcan, quien conozca a Oaxaca, quien conozca de las necesidades de nuestro Estado, quien haya caminado el Estado y por ello mismo va a garantizar el triunfo para el partido y en un momento dado, un buen gobierno. Muchísimas gracias, Freddy Alcántara, él es Coordinador de Vinculación Empresarial y Emprendedorismo, Emprendimiento del PRI, pues ahí están las cartas sobre la mesa, está esta posibilidad de que quien aspire a la candidatura o quien sea y finalmente el candidato del PRI están seguros que va a ganar la gubernatura, es por lo menos lo que se tiene visualizado en este partido político. Bueno, seguimos con la información.